Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconda, la delata su belleza Y me pregunto, qué pasaría si yo Te canto esta canción, te digo lo que siento ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelvo alto y voy por... Niña bonita, sonrisa de princesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!